Día de Spa Y... ¡Listo! ¡Sin tareas pendientes! ¿Oh? ¡Descuide, gran niñera superiora! ¡Eso! Es casi el doble de bebés, pero puedo cuidarlos. ¡Adiós! ¡Ajá! ¡Esta es una gran oportunidad para estrenar mi nuevo bebidón de estrés! ¡Adiós! ¡Pequeñines! ¡Ya voy! ¡Bienvenidos! ¡Niños! ¡Esta guardería parece una... ¿Blanca? ¡Muy bien! Si no se portan como corresponde, no traigo la merienda. ¿Nivel de estrés? ¡Van a saber que arreglaré este desastre mío! ¡No! ¡De mí! ¡Hola! ¿Tienes hambre? ¡Juan! ¡Deja eso! ¡Hay para todo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aquí tienes! ¡Ay! ¿Tienes sueño? Ven aquí ¡No! ¡No puedo tocar a todos! ¡No puedes! ¡No! ¡No puedes ser! Esta aplicación no me está ayudando mucho ¡No! 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 ¡Ah! 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 ¡Sí! 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 Si tu estrés es alto como el de Dolores, pon algo de música New Age y deja que la relajación te cubra. Con cantos de pájaros, voces suaves o sintetizadores relajantes, la música New Age es música creada para el bienestar. ¡Es como un día de spa musical!